Amigos de BPITV, nos encontramos en la Universidad Central de Venezuela, específicamente muy cerca del Hospital Clínico Universitario, cuando son las 9 y 6 minutos de la mañana. En estos momentos, pues, estudiantes del alma mater se encuentran, estudiantes foráneos de esta universidad, pues, regresarán a sus estados luego de que se decretara acá en Venezuela los dos primeros casos de COVID-19. A nuestro lado se encuentra Jesús Mendoza, quien es consejero universitario de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, para conversar acerca de este tema. ¿Cuántos estudiantes van a regresar el día de hoy a sus hogares? Mira, el día de hoy tenemos un alrededor de 30 estudiantes que van a regresar a sus hogares. Esta es la cuarta ruta que está sacando la Federación de Centros Universitarios, sin ningún tipo de apoyo de los que hoy están usurpando el Estado venezolano, que es su obligación el respeto de los derechos humanos de los estudiantes, mientras vemos que el señor César Trompez está inaugurando canales de televisión con el dinero que es de todos los venezolanos, pues, hay más de 200 estudiantes que se encuentran varados en la ciudad de Caracas y la Federación de Centros Universitarios el día de hoy va a beneficiar a 44 estudiantes. A 30 que los vamos a trasladar, pues, a sus hogares va a salir la ruta Yaracuy, a Barquisimeto y a Falcón. La ruta pasada pudo salir a Anzuate, donde se fueron 36 estudiantes. Sacamos una ruta a Apure y a Guarico, donde se fueron 25 estudiantes y una primera ruta, los primeros días de cuarentena, donde salieron 30 estudiantes para Carabobo y para Aragua. Han sido esas regiones las que hemos tocado, próximamente tocaremos otras regiones. Los estudiantes, pues, son analizados por el Servicio de Infantología del Hospital Universitario de Caracas y ahorita, pues, van a salir a sus hogares. Y aparte de eso, también hay estudiantes que, bueno, que no están en una situación fácil, porque ahorita actualmente no tenemos una beca. Actualmente, pues, tenemos más de un año que no se deposita la beca universitaria y les vamos a dar algunos alimentos a algunos estudiantes que están en instituciones críticas, que están varados en Caracas. ¿Cómo se logró concretar estas rutas para que estos estudiantes retornaran a sus hogares, Jesús? Mira, estas rutas fueron un logro por la Dirección de Transporte de la Universidad Central de Venezuela, las autoridades, ha sido un trabajo en equipo de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, de la Organización de Bienestar Estudiantil y de la Federación de Centros Universitarios y también de donaciones de diferentes empresas y de diferentes personas que quieren, pues, que la universidad sea otra vez el bastión de lucha que siempre lo ha sido. Gracias, Jesús. Vamos a conversar de inmediato con Hanzo E. Cote, quien es secretario de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Hanzo, ¿cómo ha sido la situación que han vivido estos estudiantes foráneos que se encuentran acá en Caracas por motivos de estudio y que, bueno, tras la llegada de la pandemia COVID-19 a nuestro país, se vieron en esta situación? Bueno, fíjate, el día de hoy estamos acá, hemos recibido bastantes denuncias. La Federación de Centros Universitarios desde acá envió un formulario para todos estos estudiantes que se quedaban foráneos y parados acá en Caracas porque no tenían cómo regresar a sus hogares. Bueno, viene sabido que tenemos demasiados controles de acceso en la ciudad y que tenemos algunas ciudades que están cerradas donde los estudiantes no han podido regresar a sus hogares. Hay estudiantes que se les ha hecho a través de la trabajadora social de nuestra Organización de Bienestar Estudiantil, con la licenciada Urimer Mesa, a la cabeza de esta organización, ha estado apoyando y ha estado aportando. También tenemos de parte del secretario de la Universidad, el profesor Amalio Belmonte, la profesora Cecilia García Rocha, han estado bastante siguiendo cada uno de los casos que tenemos acá. Hoy vamos a entregar también unas ayudas alimenticias para todos estos estudiantes que ha sido gracias a ustedes, a los periodistas y gracias a todas esas organizaciones que han estado apoyando. Queremos agradecer también a toda la sociedad venezolana que ha venido hasta acá, hasta la Federación de Centros Universitarios, aportar un alimento para estos estudiantes que se encuentran en una situación crítica. Debemos recordarle a las personas que la beca universitaria ocupa, nada más tiene un monto de 720 bolívares, 720 bolívares que no le alcanzan a un estudiante ni siquiera para una ruta urbana. Adicionalmente a eso tenemos 4.210 becarios que están en este momento, que no tienen ningún ingreso, que no tienen ningún recurso para poder mantenerse y para poder subsistir. Estos chamos en este momento se encuentran en una situación grave y crítica y desde el programa Apoya a un Estudiante seguimos sumando voluntades, seguimos esperando a todas esas personas que quieran colaborar y pueden seguirnos a través de nuestro correo ov.apoyounestudianteusevista.gmail.com donde estaremos recibiendo toda la información. Estamos recibiendo apoyo de los egresados, de estudiantes, de profesores, de todas las personas, de las que han venido sumando para este esfuerzo y para que esto salga. Bien, muchísimas gracias. Escuchaban palabras de Hans Cote, secretario general de la Federación de Centros Universitarios. Vamos a escuchar de inmediato parte de las declaraciones de Jorge Barragán, secretario de Propaganda de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Jorge, a nuestra espalda vemos unas carpas que están instaladas a un costado del Hospital Clínico Universitario. ¿Qué proceso se está llevando a cabo allí? Bueno, primero que nada, muy buenos días. Jorge Barragán, secretario de Propaganda de la Federación. Hay que entender que la universidad es para el país. La Universidad Central de Venezuela siempre está prestandole apoyo y herramientas en cualquier circunstancia de Venezuela. Y en este caso podemos instalar una carpa de voluntarios, estudiantes de la universidad de quinto año, que sencillamente están apoyando en todo el tema de la pandemia y en apoyo a nuestro sistema de salud, que está bastante deteriorado, hay que decirlo, en plena crisis y emergencia humanitaria. Estos estudiantes han estado prestando apoyo con respecto a las personas que presentan síntomas y todo el tema de la problemática con respecto al COVID-19. En este caso, el día de hoy, la carpa está prestando servicio a los estudiantes que van a estar viajando y trasladándose de vuelta a sus hogares que se han encontrado acá atrapados en Caracas. Perfecto. Y me gustaría saber cómo ha sido el procedimiento para la selección de estos estudiantes, para concursar y poder subirse a uno de esos autobuses para regresar a sus estados. Bueno, cualquier estudiante que esté pasando necesidad, que necesita devolverse a sus casas, que necesita devolverse con sus familias, hemos estado prestandole apoyo y herramientas necesarias porque para momentos extraordinarios necesitamos resultados extraordinarios. Y desde el primer momento que supimos que había muchos compañeros de nosotros que estaban atrapados acá en Caracas y necesitaban devolverse a sus casas, decidimos emprender manos a la obra para poder ayudarlos y poder colaborarles. Hicimos un pequeño form, lo pasamos a cada una de las secciones y cada una de las facultades de la universidad para sencillamente saber esa data de estudiantes que están acá y no la están pasando tan bien para poder colaborarles y poder ayudarlos en toda esta dinámica. ¿Cuántos estudiantes quedan? Bueno, alrededor de 60 a 50 estudiantes después de este viaje hemos venido ya haciendo este el quinto viaje que hemos podido sacar. Ya son más de 150 estudiantes que hemos podido movilizar y realmente estamos muy contentos porque hemos podido, en medio de toda esta dinámica, poder ayudarlos, poder movilizarnos, poder cooperar para poder lograr lo que hemos venido haciendo. Muchísimas gracias, Jorge. Ustedes escuchaban parte de sus declaraciones. Vamos a conversar de inmediato con una de las estudiantes que el día de hoy va a retornar a su hogar. ¿Tu nombre y apellido, por favor? Mi nombre es Óscar Irraúcea, soy estudiante de Sociología de la Universidad y estudiante también de Psicología. ¿Cuál es el reto más dominante que se les presentó a ustedes luego de la llegada de la pandemia COVID-19 a Venezuela, pues siendo estudiantes foráneos, estudiando acá en Caracas, en medio de esta situación? Bueno, creo que una de las dificultades más grandes que se nos presenta a nosotros como estudiantes, primeramente es el cubrir nuestras necesidades básicas, de lo cual los muchachos han estado bastante pendientes, bastante atentos en suministrarnos alimentos para que podamos abastecer de una forma u otra esta. Y otra de las problemáticas que sin duda alguna es bastante latente es el pago de nuestras residencias. Señores, a los estudiantes les siguen cobrando residencia, a los estudiantes los están desalojando de sus habitaciones y no encontrábamos la forma de regresar a nuestros hogares. Es por eso que los estudiantes seguimos siendo luz en medio de las sombras de este país y como Universidad Central de Venezuela seguimos enciendo las sombras y seguimos acá, de frente con Venezuela y de frente con los estudiantes. ¿Te viste en esa situación de ser desalojada de la residencia donde vivías? Sí, yo le planteé a la dueña de la residencia donde estaba pagarle el 50% del costo de la habitación porque no tenía los recursos para continuar pagándole el resto del monto. Al primer momento me dijo que sí, luego de transcurrir los primeros 15 días, señores, me pidieron que por favor les cancelara el resto, no lo pude hacer y por eso acudí a los chicos que desde el primer momento me atendieron y me supieron dar respuesta. ¿Dónde vivas? Soy Aragua. ¿Cuál es el reto que ahora se te presenta? Pues en medio de estas situaciones seguir estudiando con todas estas adversidades. Sí, sí, claro, seguimos estudiando, seguimos dando la lucha sin estudios de verdad que Venezuela necesita personas capacitadas, personas orientadas y especialistas en cada una de sus áreas porque cada una de las áreas es indispensable para el desarrollo y la formación de este país y para el desarrollo del ser humano. Acá seguimos dando la cara y venciendo las sombras. Bien, muchísimas gracias, muy amable. Ustedes escuchaban el testimonio de esta estudiante de Sociología de la Universidad Central de Venezuela quien pues reside en el Estado de Aragua y ya pues se relataba el momento en el que fue desalojada de la residencia donde vivía por no tener el monto para pagar el alquiler de esta habitación. Ustedes ven en la cámara de Mitchell Torres los estudiantes que en estos momentos estudiantes foráneos que en estos momentos retornarán a sus diferentes estados de origen. Esta será una ruta hacia el occidente del país. Cerca de 150 estudiantes han ya podido regresar a sus estados luego de que llegara la pandemia COVID-19 y se vieran imposibilitados de cancelar el monto de los alquileres de las residencias donde vivían. Ven a parte de los jóvenes que forman parte de la Federación de Centros Universitarios y al fondo pues el autobús de la Universidad Central de Venezuela que los regresará a sus estados. Esto pues forma parte de una iniciativa por parte de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela quienes luego de conocer la situación de algunos estudiantes pues se abocaron a solventar la situación de estos jóvenes quienes ya no podían seguirse manteniendo acá en la ciudad capital. Nosotros con esta información cuando son las 9 y 17 minutos de la mañana despedimos este avance informativo desde la ciudad de Caracas reportó para ustedes Antonieta La Roca. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados trabajar en equipo en un mismo objetivo y a ti ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería visítanos en Maracaibo Ciudad Ojeda a Carigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curacao y próximamente en Italia Only for Men Centro San Ignacio Nivel Blandín Caracas